Muy buenas a todos, soy GranninGain y bienvenidos a un nuevo video más, es el de Lesen Grand Cross Y el día de hoy chicos estaré con un video bastante, pero bastante interesante O que al menos vais a ver que... Que hay algo, algo de chicha en este video, ¿no? Si os me había la opción antes de empezar con el video, si os gustan este tipo de videos y demás Me encantaría que dejaseis un pedazo de like, un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco y apoyéis tanto a mi como al canal Muchísimo, ¿verdad que sí chicos? Además, si que muchos de los que me veis no estáis suscritos Así que suscribíos, que no cuesta absolutamente nada de nada Y se agradezco muchísimo y apoyéis tanto a mi como al canal Muchísimo Bueno, este video tiene que ver un poco con lo que vendría siendo el video que hice ayer Bueno, el video que hice ayer, no, el video que hice hace bastante Pero lo subí ayer porque fue cuando pude Fue básicamente diciendo todo el tema del nuevo banner ¿Vale? El nuevo banner este de aquí que es gratis Bueno, gratis, cada día es una multi gratis En el cual pues te llegas, no llegas a 450 Sino que te quedas a una multi de llegar a 450 O al menos antes te quedabas a una multis de 450 De llegar a Gopher de Halloween o a Zeldris Festival ¿No? War Festival Muy bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues básicamente que justo, ya os digo, es que ha sido totalmente casual Esto solo pasa cuando subo video yo Subí ayer el video este de no sé qué el banner este Resulta que va a faltar un paso para completar y llegar a Gopher de Halloween Y Zeldris World Festival Y resulta que el día de hoy, pues bueno, por aquí tenemos Nos vamos al buzón, nos vamos a avisos Nos vamos a mejorar en el sistema y corrección de errores Y dice, lamentamos las molestias, 30 diamantes Han regalado 30 diamantes Chicos, básicamente el video este era para informaros de eso Vais a buzón y vais a poder recoger una multi totalmente gratis Y diréis, Gereny, ¿por qué ha pasado esto? Pues básicamente porque la versión global parece ser que ha tenido un tipo de error o algo así Y pues optamos a una multi gratis menos Por lo tanto, esos 30 diamantes gratis que nos han regalado Es como si nos dieran la multi gratis que nos debían de este banner Yo por ejemplo el otro día tiré una multi En la cual pues dije, mira, nos vamos a llegar al paso 450 Así que la tiro ya que no pasa absolutamente nada de nada, ¿no? Ya que no la van a dar ni nos aguantamos Pero no, chicos, sí que la iban a regalar Ha sido un error, un fallo Y me encanta, es que ha sido subir el video Ha sido subir el video y de repente al día siguiente Ya teníamos arreglado el error Tenemos unos 30 diamantes en la caja Y, o sea, parece ser que O sea, entre comillas, ¿no? Parece que quejarse funciona Pero es que no es que me hayan hecho caso a mí Ni muchísimo menos que ni de broma Simplemente que las casualidades Gereny sube un video quejándose Y al día siguiente lo arreglan No sé si es para que me funen Para que me puedan funar en el video ese Que lo subí justo ayer En el marzo dice, ah, sí, pues lo arreglamos y que te funen Pero, oye, ha estado bastante gracioso y curioso Esa es la palabra, bastante, pero bastante curioso Y nada más, chicos, avisados de eso Que tenéis 30 diamantes totalmente gratis Para recoger en el buzón Porque, bueno, esos diamantes gratis Podéis... Podéis quedaros en el paso 420 Y no conseguir al Gopher De Halloween y Zedrill World Festival Mediante multis gratis Pero ya os digo, esos diamantes Esos diamantes gratis que tenemos por aquí Son básicamente como si te regalasen La multis gratis que te debían del banner este De los 450 puntos de lealtad Para llegar a esos 450 puntos de lealtad ¿Vale? Así que realmente No es que sea un regalo-regalo Sino que es una cosa que nos debía Ahora que si se equivocan otra vez Y quieren regalar unos 300 diamantes Como regalaron en su día Yo creo que yo al menos no me voy a quejar Así que lo mismo en el banner de Elizabeth Hay sorpresa Pero me voy a callar Porque lo mismo ahora me están escuchando No sé quién de Netmarble Y dice que hay sorpresa Pues ya no hay sorpresa Y no hay un error Porque una vez creo que hubo Bueno, el error fue en el banner de Chandler Y Zedrill World Festival Si mal no recuerdo O algo así fue del estilo, ¿verdad? No me acuerdo bien En el cual básicamente Regalaron 300 diamantes Totalmente gratis Por el error Que era un poco estafa O era matrona O algo así Era algo del estilo No me recuerdo muy bien Qué banner fue Ni qué error fue exactamente Pero el caso es que Cuando hay errores Normalmente suelen regalar diamantes ¿No? Bastantes diamantes De hecho Porque al fin y al cabo Infrige la cláusula Esta de De Bueno En fin Mucho Muchas cosas Que Digamos De fraude ¿No? Un poco de fraude Iría Así que Bueno Para Digamos No infligir esa cláusula No sobornan un poco Con diamantes Para que nos callemos Y demás Que oye Yo no me voy a quejar Si me dan diamantes Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo cortito Pero informativo Como suelo traer Y demás Si os ha gustado Pues ya os digo Un pedazo de like Que yo lo vea Un pedazo de suscripción Que siempre se agradece Y apoya tanto amigo Al canal Muchísima verdad Que si chicos Que si muchos Que me veis No estáis suscritos Recuerdo que tenéis Un discord muy Pero que muy bonito Por aquí abajo En la descripción Al igual que redes sociales Arroba GraninGame Tanto en Twitter Como en Instagram Por si queréis hablar conmigo Están dando mi contenido Preguntarme dudas Sobre GranCross O cualquier cosa del estilo Sin más chicos Un saludito Likes Y nos vemos en un siguiente vídeo Más de Instagram Sin GranCross Un saludito chicos Adiós Más de Instagram Más de Instagram